Con una misión, sea por lo único, haricuera Sin ajena, payas, turicoichis, caigas, amargo y sope Charanguito y tean, que están de taitean Charanguito y tean, que están de taitean Caicojo dotada, traicionada y tean Caicojo dotada, traicionada y tean Caicarnada y tean, que están de taitean Soy carinada y tean, que están de taitean Soy carinada y tean, traicionada y tean Soy carinada y tean, traicionada y tean Soy ayo paeña, soy capeno que yo Soy ayo paeña, soy capeno que yo Cantando, bailando, en toda Bolivia Cantando, bailando, en toda Bolivia Cochichis, cochichis, capeno que yo Parque soy paeña, soy guía Ibir garza mati, cochichis, mangi Ibir garza mati, cochichis, mangi Cantando, cochichis, mangi Cantando, cochichis, mangi Pechachalunanpan, curasamos, mangi Pechachalunanpan, curasamos, mangi Cantando, cochichis, mangi Cantando, bailando, en toda Bolivia Cantando, bailando, en toda Bolivia Cantando, bailando, en toda Bolivia Cantando, cochichis, mangi Cantando, las producciones Vamos conservando Para mis amigas Gracias, ya mamani Y a mamani Y a mamani Vamos semillas Otos es el rope, me ne re tocan que Cochaba en barbita, le moz me rocan que Cochaba en barbita, le moz me rocan que Chaytame guanita, chaytame guanita Chaytame guanita, chaytame guanita Chaytame guanita, chaytame guanita Chaytame guanita, chaytame guanita Soy ayo payeña, soy capi no piño Soy ayo payeña, soy capi no piño Cantando, bailando, en toda Bolivia Cantando, bailando, en toda Bolivia Oye, soy mi direto, ya chaytame guanita Pana, muna y quechum, mucha bamba, paga Le doce, le doce, le doce, le doce Pana, muna y chaytame guanita Quina, chaytame guanita, chaytame guanita Estudio, cuispa, chaytame guanita Esto es, coche, 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 coche Chacos y ponaches Ahorita, chaytame guanita Estudio, si está suerte Vamos dos, guanita Chaytame guanita guanita, muy bien Chaytame guanita guanita Gracias por ver el video.